Bueno amigos, que gusto verlos. A todos los que me están siguiendo ahora con la cocina, que estamos demostrando el arte culinario, cocinando un poquito de todo. Hoy voy a hacer un pollo. Va a ser una pasta con vegetales y pollo. Aquí tengo ya lavados unos pimientos, una cebolla y tres dientes de ajo que tengo por este lado, que ahorita se los muestro. Y espero que esta receta les guste. A mí me gusta mucho. Sabe muy sabrosa. Para que apapachen a su familia, para que la consientan y les regalen ese sabor que hace que todos sonrían. Aquí tengo los dientitos de ajo. Ahorita los voy a pelar y voy a picar todo, todo esto que tengo aquí. Como me estoy grabando solo, ahí tienen el ajo picado, la cebolla picada. Aquí ya piqué el pimiento rojo y aquí el pimiento amarillo. Voy a poner todo en este bol. Ahí tenemos suficiente aceite. Y aquí tenemos todo picado. Primero voy a poner el pollo para que se selle. Y después le voy a poner estos vegetales para que termine de agarrar e integrarse todos los sabores. A este pollito le vamos a poner nada más sal para que dore con el aceite. Ahorita le doy vuelta, no se me espanten. Sale al gusto, ¿eh? Bueno, el truco para que la pasta me quede deliciosa, le voy a poner unas hierbas de olor. Una cucharadita de sal. Miren, una cucharadita de sal. Y le voy a poner un chorrito de aceite. Mirad, mirad lo de arriba lo que va. ¡Qué padre! Ya hasta huele, ¿no? Bueno, ahí puse, prendí el aceite para que se vaya calentando, para poner el pollo. Y vamos a echar la pasta. Tiene que estar el agua hirviendo, burbujeante. A más de 100 grados. Lo puedo hacer con una tijerita. ¿Ha hecho un paquete o no? ¿Los dos? Muy bien. Que mi camarógrafa estrella quiere comer pasta también. Luego se la presento, es guapísima. Tiene su canal en YouTube. Lo pueden buscar, se llama Janet Hurtado. Recetas de cocina. Hoy, yo les estoy enseñando una, claro, que no tengo su estilo, ni su prestigio, pero poco a poco. Ahí, a que se caliente el aceite y ponemos el pollo. Bueno, ya vamos a poner el pollo. Para que se dore. Como ya le pusimos salecita, tenemos que esperar a que el dore. Y aquí ya se está dorando, se está dorando nuestro pollo. Se está cociendo. Y aquí va hirviendo la pastita. Con las hierbitas de olor, la salecita y eso va a quedar. Bueno, y ahí tenemos el pollo ya dorando. Los espaguetis ya casi están listos. Vamos a sacar uno y lo probamos. Es la mejor manera. Hay gente que dice tantos minutos, que tanto tiempo. No, yo los saco y los pruebo. Y así, si están blanditos como a mí me gustan, o están muy duros, los dejo un poquito más. Pero siempre hay que estar atentos. Ya para mí están listos. Están al dente. Se echaron más o menos nueve minutos. Y aquí ya nuestro pollito va dorando. Miren qué rico. Miren qué rico. Bueno, llegó el momento de colar la pasta para que no se nos pase. Ahí está. Y ahora vamos al pollo. Ya tenemos el pollo totalmente dorado. Lo vamos a retirar y ahora sí vamos a sofreír todo. Aquí tenemos el pollo totalmente dorado. Acércalo, acércalo al pollo. Y ahora en este mismo sartén vamos a sofreír todo. Todo lo que picamos antes. La cebolla, el ajo y el pimiento. Vamos. Con el aceite que quedó del pollo. Así sin mucha parcimonio. Esto se tiene que sofreír bien. Bien, 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 bien. Miren qué bonitos colores, ¿no? Acércalo, acércala, toma, acércala, toma. Que vean los colores. Que se antoje en casa. Y bueno, ahí vemos que ya la cebolla está totalmente cristalizada. El pimiento, el aquito. Voy a dejar un poquito más. Y ya lo integramos todo y estamos casi a punto de emplatar. Bueno, el momento de la verdad. Vamos a integrar el pollo. Y vamos a ponerle crema. La marca que usted prefiera. No se preocupe. Le vamos a poner un poco de crema. Suficiente. Creo que con esto está bien. Solo para que se integre todo. Mira qué rico, ¿eh? Bueno, al gusto de mi cliente. Le vamos a poner más crema. Así, abundante. Y vamos a integrarlo todo. La crema es al gusto. Hay gente que no le gusta tanta crema. No hay problema. Y ya estamos... listos... para emplatar. ¡Voilá! Y ahora sí, ya está la presentación del plato. Y un poco de queso maduro. ¿Eh? Al gusto. Abundante. No pasa nada. Y ahora sí. El momento... de la verdad. Vamos a probar. Vamos a probar. Mmm. Se ve bueno, ¿verdad? ¿Qué dice? Huele. Vamos a ver. Espero que les guste. Suscríbanse al canal. Y hasta la próxima receta. Vamos a probar.